muchas muchas gracias a que tanto micrófono compañeros y compañeras gracias a toda la gente que está escuchando por lo medio lo por aquí por el mortal 104.9 hermano prea frank y usted estaba dos sillas al lado de mí una persona en el centro antes que yo su esposa seguí usted yo lo noté como un momento como tenso como como yo que yo le diría mira le pasa algo estamos tranquilos que le pasa a usted lo mismo que me pasa ahora que mira esta pierna monta siempre así ay que esto era imperativo no yo es un tipo que no me gusta sentado y ahí sientan a uno yo yo no soy gente de la que van a ver obras teatrales de blog que están sentado ahí yo no como que no estoy acostumbrado eso me gusta estar ahí en el escenario pero es una sugerencia entonces sería el año que viene a hacer una ceremonia parado para que esté usted exactamente que le pongas un cervecita y hoy no lo que yo voy a decir el año para el año que viene si dios me da la oportunidad de estar ahí es que no pongan a todos nosotros la gente que comentábamos lo que estamos por ejemplo brega frando miguel o poeta que estaba ahí secreto siempre nos ponen cerca si exactamente como que se imaginan exactamente entonces yo yo me gustaría que estemos más cerca todito tú entiendes que estemos como en la misma en esta fila está uno y en la otra así hay menos tensión exactamente y podemos hablar muchísima plepla porque imagínate por ejemplo uno está aquí y al lado de uno está un cronista de arte que le gusta la bachata y odian a uno que ni siquiera votan por uno al lado de mí había un señor que ese señor yo no sé cómo ha pensado si ha hablado si hombre nunca aplaudió no 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 si eso pero la experiencia me imagino que ustedes ya hablando porque una cosa es antes y tres después usted quería ganar su premio como todo el mundo claro cómo se sintió en el momento el momento en ese ese instante como yo tenía ayer que si ganábamos veníamos que si te dices no si gano pierda como quiere tiene que ver si 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 y ahí tu me pusiste en presión ahí si yo sentí una y no lo mismo tú y tengo la estados unidos y venir de allá para acá que te paguen el vuelo que tú venir de allá para acá con de todo y una red show para no tenerlo pues no es lo mismo entonces no es la misma sensación entonces ahora mismo hubiese recibido muchísimas llamadas lo he dicho pero pero yo me siento solamente contento y agradecido y respetando también a los muchachos que tuvieron en el renglón urbano como mi hermano poeta y mi hermano secreto y abrazo de hermano de verdad ahí no hay rencor ni nada ni nada por el estilo porque en realidad nadie está peleando si no entiende hay gente que usa esta vaina personal y comienza a mandar twitter señores yo o sea o sea no lo digo por lápiz porque lápiz tiene quizá su razón y quizá no tiene su razón esos son problemas de claro estamos hablando en el sentido de esto sí porque no hay un vieje fanático rarísimo que escuchan la entrevista y la malinterpreta de una vez y cocen los pedacitos que ellos quieren sí 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 pero entonces no con 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 estos muchachos super bien super bien ellos sabían que ellos tienen el potencial y dios me lo dio pero sería bueno me dieron que la gente su público con usted verá claro yo estoy abierto como la sombrilla en el agua que yo tenía mucha hambre y yo estaba estresado la estatua y estrés no lo que pasó fue obvia por mi madre santísima oye que yo llegaba ese ensayo a la nueve de la mañana un ejemplo y entonces estaba con los tramoyes allá atrás porque yo no me juntaba con los altistas y entonces ese era el problema que tenía conmigo que yo me decían los dueños del evento de los organizadores pero tú si te mueves quédate para allá porque tú no estás dentro del artístico y yo no lo mío está aquí en la masa con la gente con los agentes de los tramoyes de atrás con los que no saben nada de lo que va a pasar allá adelante o sea con los que saben lo que va a pasar allá adelante pero no están ahí adelante lo lo verdadero exactamente de eso cuando me gané mi premio le di saludo a los tramoyes a los músicos que están atrás una pregunta bien interesante que yo quería hacerle y yo sé que el público también está es una gran pregunta yo pido un aplauso para mí antes de hacerla por favor que yo pienso que podría mejorar el funcionamiento de la música urbana y todo lo que ha pasado con los artistas esa siguiente mujer con la que usted entró en la ceremonia mi hermano cuando usted cantó abriendo lo que está pasando yo no porque lo que pasa es que yo tengo la vio realmente usted sabe que yo nunca vi esa mujer hasta no 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 pero eso no nada esto no había problema porque yo soy un tipo profesional y yo soy un tipo profesional y que ya como que ya hablamos 6 8 135 no brinda fuego a la lata que te conecta con lo que quieres escuchar 6 8 135 90 Hola, buenas. Hola. Aquí está Don Miguel. Oh, por qué... Se llama Alcolmado. Se llama Alcolmado. Es verdad. Telemicro.com. Hola, buenas. Buenas. Aquí está Don Miguel. Ese bomboncito de San Francisco de Macarilla. Sería el 5 o 6, mi amor. Ya lo sabía, yo el 5 o 9. Ah, ah. Ahora el 5 o 9? Yeah. A mí me gustaron mucho los premios. Me gustó mucho que se los llevara al señor Don Miguel. Se lo merece, ha trabajado mucho. Si él mira para atrás, sabe todo lo que le hizo de ahí para atrás, para poder yo estar a donde está ahora. Amén. Soy su seguidor. Exactamente. Y estoy muy triste porque a Brea no le dieron su premio, pero está tuya no es lo que vale. Ya tengo Don Miguel, ya. Y la segunda persona que tocó esa tatuilla fue Brea. No, le voy a dar las gracias a Don Miguel por, qué sé yo, felicitarte primero. Porque uno ha visto de cerca tu carrera y este nuevo comienzo ha sido increíble. Muy increíble. Tú has sido exitoso, tú tienes dos Casandras ya, eso en el 2005, 2006, revelación del año. Ahora te lo ganas como agrupación urbana y qué bueno, qué bueno que... Lo bueno tuyo es, te lo digo públicamente, es que nunca has dejado de hacer música, hacer trabajo con calidad. Eso es lo importante y me gustaría que tú hables de eso. En algún momento no has pensado, porque alguien hablaba de Freddy Gerardo una vez, que él hacía música como bonita. Y hizo el pollito, hizo el pollito porque para ver, y la que se pegó es el pollito. ¿No has pensado, no pensaste tú en hacer alguna canción como fuera de tu dinero? Sí, de hecho, de hecho, hoy, hoy vamos a entrenar aquí una canción. No. Claro. ¿De verdad? Sí, es una canción para este tipo de pareja o persona que tú tienes al lado, o tuviste, que tú deseas que se muera. No, mi hermano, no, por eso estás fuerte, Miguel. Sí, pero no, pero en realidad hay momentos en la vida en que tú has tenido una persona que tú mejor prefieres que el mundo se acabe ahí mismo y que se explote en todo. Sí, 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 porque es una persona que te, que, que existía la vida. Claro, claro, claro que sí. No, 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 pero es que, no, no, pero... Pero el título, ni ese título, cuéntame. Lo que pasa con el título es que hay personas que a veces te hacen tanto daño que tú, todo el humano es recoroso, porque tenemos un animal dentro. Claro. No lo estoy diciendo en forma agresiva. Cuando a ti te, cuando tú te, por ejemplo, te, que una persona te es infiel. Claro. ¿Qué tú, qué tú deseas ahí? Tú quieres, no, que soltarlas. No, tú deseas que se saque el loto. Ah, entonces esas son de las cosas que pasan. Eh, pero no es nada, da recoroso, se dice ahí de una gente que, que, que ya tú no estás para eso. Ok, ok, pero vamos a escucharla, Miguel, ¿le parece? ¿Tú crees que ya? Sí, sí, te envía saludos, Karina Larrauri. Karina Larrauri, la quiero mucho, y que te acuerdes que yo dije que voy para su programa de que me ganara el Casandra, si Dios me lo daba. Y aquí lo tenemos y vamos para allá. Bueno, entonces... Lunática, se llama su programa. Lunática, ok, ok. Don Miguel, antes que es lo que llega el tema, porque viene bajando por San Francisco. Vamos a tomar otra llamada, ¿le parece? Claro, 6, 87, 35, 90, es lo bueno, es. Hermano, Don Miguel, felicidades por el premio. Hermano, gracias. Lo merece. Una pregunta, Don Miguel. Ay. Usted compuso, tuvo una canción con Joaquila, lo que estaba equivocado, me gusta muchísimo. Pero, ¿no habrá otra canción con Orlando? Sí, 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 sí. Claro, Don Miguel, usted le dio una canción a este público que, que ganó, el, el featuring que ganó, fue Lápiz y Don Miguel, ya se hicieron las conexiones. Hicimos las conexiones, vía a Brea Frank, y no tanto... Oye, de un programa que tiene demasiada sorpresa. Ya, sí. Y cuántos titulares va a tener esto, para todas las páginas y medios de comunicación. Le informo, pongo la capela, para que la gente le entienda bien. Dale ahí. Le informo a toda la gente que está escuchando ahora mismo aquí, Mortal, con mi hermano Brea Frank, que ya es el piso que está grabado, tenemos la voz y la capela, me junté con un lápiz consciente, y tenemos esa bomba. Si tú piensas que yo tengo un chill de eso ahí, ¿qué? Sí, pero un chill, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, déjame ver si está bien. Ok, déjame ver, algo que usted me envió hace unos días, 6, 8, 7, 35, 90, Mortal, 104.9, era como ese DM, ¿verdad? Exactamente, algo así, ese DM. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, ahí. Vamos a escuchar un chill. ¿Y cuál es? Este. Déjame ver. No, no es ese. No, no, no. ¿No es ese? No, no, no. ¿Y cuál es? Este. Es este. No, 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 no. Este. No, tampoco es ese. Yo no sé si va a... No, 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 no. ¿Y este? Es este. ¿Y usted la pesta ahí en el secreto? No, pero bueno. ¿En cuál? Dísese. ¿Cómo que se llama el tema? Eh... Yo no sé qué nombre, yo te lo pusiste ahí. No, pero debe de ser este. ¡Vamos a hacerlo! Este es el tema. Este es el tema, pero dice una cuanta cosa, ¿verdad? No, eso hay que arreglarlo. Eso hay que editarlo. Eso hay que arreglarlo. ¿Cuándo sale ese tema? Dice, eh... Ese tema ya lo tenemos ya ready, casi mente. Este tema nada más lo que le falta son como un par de días. Lo estamos soltando aquí para que todo el mundo se dé cuenta de que viene la colaboración con Lápiz Consciente y el Super Don Miguel es lo que todo el mundo está esperando. Ya lo sabe. ¡Viendo con cabros! ¡Joba estudios! ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo que! ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo que! ¡Tú lo que! ¡Tú lo que! ¡Tú lo que! Y en compraventa, yo soy lo minero que gusta el M30 Rápido también en pita lenta Yo tengo el zapato, ¿dónde está la semi-cierta? ¿Para qué no sienta? Tú me alabas, no me mientas Pa' controlar tenemos mis panas, todas las herramientas Yo pa' los trígueres, también pa' los jevitos Yo soy un coloso guasule de tanto, mil quebito Tú vienes siendo un teléfono Nosotros somos Jordán y venimos a la fila Vamos dando arte de fútbol, tú tenés la fila Aquí lo tenemos, lo más reciente del súper Perdón Miguelo, el regalo para todo su público Si tú te murieras Ay, de qué tú quieres hablar Ciento cuatro, cuatro, nueve Nuestros en demencia Yo hablo como abeja Yo me quedo para los dedos Y si no te cuenta Esto termina Hoy fue el día más feliz Si tú te murieras Y llena nuestra expresión Hoy fue el día más feliz Si tú te murieras Y no me quedo para los dedos De qué no se quería hablar Un amor partío De un sexo que me tiene frío De una situación que me tiene odio Revisa mi celular cuando estoy dormido Ok Hoy me levanté con decisión perfecta Te mandaba la mierda A todo un beso que se monto encima a mí Empezando por ti Yo sabía Hoy me levanté con decisión perfecta Te mandaba la mierda A todo un beso que se monto encima a mí Empezando por ti Hoy fue el día más feliz Si tú te murieras No me quedas jamás Jamás Yo nunca había conocido Una mujer como tú Que me llevó a la contraria Si yo fuera con alta Te mandaría en un cohete Si tú no me haces falta Tú solo estás notando Una mujer única Yo quiero que me dejes Tú y yo mamita Nos amamos y ames No me quedan Con la mierda Lo más reciente de Don Miguel O si tú te murieras, Miguel y ese tema los temas suyos siempre yo le pregunto ¿es dedicado para alguien ese tema? es el problema que lo tengo mío es reflejo de lo que veo y de lo que me pasa casi el 90% de las cosas que yo canto en la disco que me ha pasado el 90% es más para no existir el 95% entonces eso quizás me ha pasado en algún momento de mi vida y he visto cosas de otros amigos míos entonces la escribo para que le aproveche varias preguntas en Twitter que ya Miguel tiene otros compromisos gracias por venir acá vamos a subir la foto a Twitter sí, la foto a Twitter del premio gracias a toda mi gente que está en Twitter gracias de verdad por el apoyo me han rellenado como 7000 veces ayer por fundirme el Twitter mandándome felicitaciones a los artistas que se dieron un sitio también en felicitaciones que fue el primero que me felicitó Moza Lapara que me felicitó también Joa me felicitó también Poeta Callejero Papa Secreto también Secreto me felicitó también a todos los muchachos que que de verdad están haciendo música aquí a los muchachos del batallón que ya tú sabes nos lo gozamos muchísimo y la pasamos sumamente Alex Mato reggaete bien Alex Mato Alex Mato claro Alex Mato eh loco te lo digo nosotros tenemos viene algo con él nosotros tenemos tantas primicias otra primicia aquí ponga la capela ahí está capela ella se cree Rimmick Alex Mato no esta semana también Manito pero bien pero ya tú sabes versión Alex Mato con Rimmick con Alex Mato en salsa dos castandres encima de una salsa en sus santos bueno Miguel este público le tiene un aplauso para usted gracias felicidades de verdad que iba a la buena música y siga haciendo buenos trabajos dicen que el Cassandra bueno usted ya tiene dos no se da no se hará nada no se hará dos entonces entonces un saludo a mi hermano Mecafre Mecafre el que tú lo pegas que ha trabajado muchísimo con nosotros a Jordano Landrón a Cite y La Pauta que también que ha metido la mano a La Melosa a toda la gente que ha el Cabo Ambiori a todo el mundazo que se va a visitar a la gente del Black Cow por el Mora Reisi Alberi también Alberi mira Don Miguel dos preguntas ya para irnos que usted se tiene que ir el señor William Omar Landrón Jordano Landrón que ya ha bajado a unos niveles admirados está haciendo señas que si usted ¿por qué no subió con los demás exponentes? no se repite porque no lo organiza no hay que repetir lo mismo hay que ser auténtico el batallón ya subió y hizo demostración ¿por qué tú no lo has visto? no entonces ya yo sí yo sí subí ahí también y felicité a los muchachos y ya creo que no se debería hacer lo mismo no esto no es un eco no esto no es un eco ay gracias mi hermano gracias mi gente mortal gracias a la gente de Telemicro a este circuito por el apoyo a Super Don Miguel o a Gomerías que lo vi ahí en la escalera y vamos a estar en la fiesta de Telemicro el cuatro ni cuántas primicias que tú quieres mi hijo gracias a todos mis gente de la tarde el año que viene yo tengo primicia no soy brujo un placer gracias por el día más feliz si tú te murieras pero de nuevo mi gente ya saben Meca3 apóyenme mi gente Meca3 promotor de Don Miguel lo quiero a toda mi gente a la página de corazón Meca3 de que tú me sirve hablar de un amor partido de un sexo que me...